Tiramos una flecha formando un ángulo de 30 grados con la horizontal Y una velocidad inicial de 40 metros por segundo Depende siempre lo mismo, el alcance, cuánto tarda ¿Qué dijo 40? Este cambia Lo que hace la flecha es esto Pero es que la velocidad inicial la tienes que descomponer Es decir, ya no es horizontal Hay una velocidad en X Velocidad inicial en X Y una velocidad inicial en Y ¿Cómo se calcula? Si yo tengo un vector de módulo 40 Que forma 30 grados con la horizontal Esto es justo lo contrario que hemos hecho antes Antes teníamos los componentes y hemos calculado el módulo y el ángulo Y ahora vamos a hacer lo contrario Tú estarás de acuerdo conmigo En que Le voy a llamar V Esto es VX Y esto es VI Vamos a ver El seno del ángulo que forme Es el cateto opuesto que es la componente Y Partido del módulo que es la hipotenusa Y el coseno del ángulo es el cateto contiguo que es VX Partido del hipotenusa Entonces Con esto puedes sacar siempre Las componentes de un vector Como VX es igual a V por el coseno del ángulo Y VI sería V por el seno del ángulo Entonces aquí puedes sacar la velocidad inicial En X y en Y rápidamente La velocidad inicial en X sería 40 por el coseno de 30 34,64 Y la velocidad inicial en X es 40 por el seno de 30 Que es 20 ¿Vale? Y plantea las ecuaciones De los dos movimientos Esto es una composición En el eje X es uniforme Y en el eje Y Es uniformemente acelerado ¿Vale? Entonces aquí X sería La X inicial que es 0 Yo pongo el sistema de referencia aquí El turno inicial es 0 Más la velocidad inicial en X Que es 34,64 Por el tiempo Que esté en el aire Y en el eje Y En el eje Y Es uniforme acelerado La velocidad inicial en Y Va a ser la velocidad inicial en Y Que es 20 Menos 10T La aceleración voy a poner que es menos 10 Negativa porque va para abajo Y la altura es la altura inicial Que es 0 Más la velocidad inicial en Y Que es 20 por T Más un medio de la aceleración Más un medio de la aceleración Por el tiempo al cuadrado Que sería un medio por menos 10 Menos 5T cuadrado ¿Y ahora qué? ¿Cómo? Hay que poner una condición Como yo quiero saber Cuando cae al suelo Cuando cae al suelo La altura es 0 Entonces poniendo la altura 0 aquí No Ya veremos Ya haremos algunos distintos Fíjate que aquí te queda Puedes sacar factor común Y tienes dos soluciones T igual a 0 Que en T igual a 0 Está en el suelo Porque la flecha sale de aquí Y la otra solución 20T menos 5 Pero no sería 20 Menos 5 Sí T igual a 4 O sea que Se tira 4 segundos volando Y ya sabiendo que se tira 4 segundos volando Puede calcular el alcance 34,64 por 4 138,56 metros Y puede calcular también La velocidad en Y Final que sería 20 menos 10 por 4 Es menos 20 metros partido segundo Fíjate Que la velocidad en Y es la misma Pero con el signo cambiado Si aquí sale con 20 Aquí baja con 20 Es igual que cuando hace un tiro vertical Baja O sea sube Y cuando pasa por delante Baja la misma velocidad Ya está Ya está